¡Viva la Navidad! ¡Viva! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Vamos donde mi comadre A comer arroz con lechón Hay pastel de que picante Chorizo con camarón Hay papas muchas rellenas Y muchas cagaderrón Hay muchas papas rellenas Y muchas cagaderrón ¡Ay qué rico! ¡Buenos, hey! Vamos a comer Vamos a tomar Vamos a bailar Donde el mollo blanco Esta noche buena Será Navidad Esta noche buena Será Navidad ¡Anda! ¡Viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!